¡Hola Orne! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya estoy grabando! ¿Cómo estás? Bien. ¡Bien! Hoy corriste la Maratón de Racing. Con papi, ¿no? ¿Querés contar? ¿Y querés contarme qué hiciste por tu cumpleaños? Ya está. ¿Ya está? ¿Un beso? ¿Le querés mandar un beso a Yelen? ¿Que fue a tu cumpleaños? Sí. Bueno, ¿y otro beso a quién? ¡Chau, chau!